Hola South City, hoy entrevistaremos a alguien en la clase de folclórico. Estamos aquí con... Uber Pérez. Uber, ¿nos podrías explicar por qué te uniste a esa clase? Porque me gusta el baile, la clase, pues hacemos movimientos, calentamos, bailamos más como de México, bailes de México tradicionales. ¿Nos podrías explicar por qué es importante la clase de folclórico? Pues porque te ayuda a aprender más sobre la cultura mexicana, bailar más, te puede ayudar en una carrera universitaria dándote una beca. ¿Por qué recomendarías esa clase Uber? Porque te da conexión más sobre la cultura mexicana, bailes, en México bailan mucho baile tradicional como Jesúsita en Chihuahua, otros bailes. Yo sí les lo recomiendo porque me gusta la clase y... No olvides unirte el próximo año. No olvides unirte el próximo año.